Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos y bienvenidas, hoy vamos a estar hablando de X-Men 2 Clone Wars para Sega Genesis de 1995 Uno de mis juegos favoritos de toda la vida de lo que es acción y aventuras en 2D en scroll lateral Fue desarrollado por Head Games y publicado por Sega de América para la Sega Genesis y Mega Drive Así que este es un juego exclusivo que no se consigue en ninguna otra consola Y que la verdad que tenía muchas ganas de compartir con ustedes, sobre todo después de todo el hype de lo que me está gustando muchísimo X-Men 97 Así que sin muchas más vueltas, vamos a ver un poco más sobre X-Men 2 de Clone Wars Y mientras les voy contando cosas, mientras vemos un poco más del gameplay ¡Al juego! El juego arranca así, casi que por sorpresa, ponemos el cartucho y ¡zas! Aparecemos cayendo en medio del frío del ártico y tenemos 9 vidas en total para completar el juego El personaje con el que arrancamos el primer nivel es pseudo aleatorio Y una vez que completamos el nivel ya podemos elegir por nosotros mismos Si cambiamos el personaje antes del próximo nivel o si seguimos jugando con el mismo personaje Estuve experimentando y en mi caso si prendo la consola apretando el direccional hacia la derecha O depende de los costados, generalmente arranco el primer nivel con Cíclope Si no me tocó arrancar con Psylocke Y para mí Cíclope me parece uno de los más fáciles para desarrollar el primer nivel Porque puede disparar el rayito a larga distancia En cambio con Psylocke tenemos que pegar con la espada estando muy cerca de los enemigos X-Men 2 Clone Wars es una secuela del juego X-Men de 1993 Que fue desarrollado por Western Technologies Inc. en su momento y producido y publicado por SEGA En este caso, como habíamos dicho antes, la secuela X-Men 2 es desarrollada por Head Games Los juegos son bastante similares entre sí, pero X-Men 2 expande a la anterior en casi todos los sentidos Mejores gráficos, animaciones, jugabilidad y la presentación general del juego Algo interesante para poner en contexto es que este juego sale en 1995 para la consola de 6 bits de SEGA Apenas unos meses antes del lanzamiento oficial en Norteamérica Tanto de la SEGA Saturn como de la Sony Playstation Las consolas de la siguiente generación de 32 bits de SEGA y Sony respectivamente Con respecto a la historia, el juego está basado en el arco de cómics que se estaban publicando en 1994 Llamado The Phalanx Covenant Que involucra un cruce entre varios de los universos de cómics de los X-Men de ese momento Como Uncanny X-Men, X-Men, X-Factor, Excalibur, Wolverine y Cable En estos, los hombres X, como los conocíamos en Latinoamérica Son atacados por unos humanos mutantes odiantes que se convirtieron a sí mismos en seres tecno-orgánicos Con la ayuda del virus Phalanx Con los poderes que obtienen gracias al virus, tienen la capacidad de asimilar materia orgánica y cambiar su forma Con respecto a la historia en el juego Descubrimos la historia a través del Profesor X comunicándose con los mutantes usando a cerebro la computadora del Profesor Que es muy gracioso porque en las pantallas de transición, Cerebro se ve como una especie de chat GPT moderno En el que el Profesor X escribe una pregunta y le tira un prompt con una respuesta Gracias a Cerebro detectaron que los Phalanx volvieron al ataque y contaminaron una fábrica de sentinelas Los robots diseñados para buscar y aniquilar a los mutantes Al obtener esta información, el Profesor X decide mandar a Bestias, Psylocke, Nightcrawler, Wolverine y Cíclope A que destruyan al virus, cosa que no será tarea fácil ya que la mente que controla a todos los infectados con el virus Empezó a crear clones de los X-Men como última línea de defensa Y lo dejo acá para no espoilear el juego porque la verdad que está muy bueno Y a medida que avanza suceden un par de cosas interesantes hacia la mitad y el final del juego Volviendo a los desarrolladores de este juego, Head Games como habíamos dicho antes Tuvieron un par de tribulos más en su haber entre 1993 y 1995 Una historia bastante corta Con juegos como TAS in Escape from Mars de 1994 para la Genesis Wacky Worlds Creativity Studio de 1994 también para Genesis Y Pink Goes to Hollywood de 1993 también para la Genesis Claramente una casa muy dedicada a los juegos para la consola de 6-bits de Sega Un dato que no pude confirmar al 100% pero creo que es bastante seguro Viendo el currículum de algunos de los miembros del equipo de desarrollo Es que la empresa dueña del estudio fue comprada después por Activision en 1995 Y por eso solo hay datos de Head Games entre 1993 y 1995 Algo espectacular para mencionar es que en parte de las cosas que me gustan de este juego Es que se puede jugar de a dos en la misma pantalla Algo que hoy en día a veces es más difícil el tener juegos multijugador local Porque era muy común en mis tardes de adolescencia jugar con mi tío Que era un par de años más grande que yo y jugábamos un montón al Sega juntos Y entre los dos intentar ganar el juego Cosa que hicimos en múltiples ocasiones Porque jugando de a dos tenés la posibilidad de elegir dos personajes Con poderes muy diferentes en uno al otro Y poder taclear diferentes problemas del escenario en conjunto Como por ejemplo uno elegir un personaje que tiene solo poderes de corto alcance Como Gepardo o Psylocke Y el otro elegir personajes que pueden disparar a largo alcance Como Gambito y Cíclope Así que les recomiendo muchísimo este juego si quieren pasar la tarde con alguien que le gusten los X-Men o los cómics Y los juegos de 6 bits de scroll lateral Con respecto a los controles y obviamente nos movemos con los direccionales Y después saltamos con C, atacamos con B Y con A hacemos el ataque mutante especial Y con algunos personajes dependiendo del tipo de ataque Si mantenemos apretado A hacemos un ataque más potente Como por ejemplo con Cíclope o Gambito Sumado a que cuando saltamos con C y lo combinamos con A o B Hacemos diferentes ataques aéreos o saltos Y por ejemplo con Bestia podemos saltar y hacer un pisotón muy potente hacia abajo Entre misión y misión interactuamos con la computadora del profesor X Cerebro y recibimos noticias e instrucciones sobre nuestra próxima misión Además de pedacitos de que está sucediendo con la historia Y obviamente elegimos el personaje con el que vamos a jugar el próximo nivel Algo a mi siempre me pareció espectacular de este juego Es que no solo los mutantes tienen habilidades especiales individuales como esperaríamos Sino que además pueden hacer cosas con esas habilidades Que también son únicas No es solamente un cambio de que bueno Wolverine pega con la guadaña Psylocke pega con la espada Y ya está, son el mismo personaje No, con esos poderes y esas habilidades Pueden hacer cosas diferentes en el escenario Como por ejemplo mientras Bestia puede soltar y agarrarse de la pared Y uno puede ir saltando y agarrándose de la pared hacia arriba Hacia arriba, Ciclope no, Ciclope no puede trepar Y por el otro lado Nightcrawler no solo puede saltar y agarrarse de la pared Sino que además puede caminar por la pared Como trepando con las garras y los pies Todo esto hace que la selección de personajes Lleve un poco de estrategia relacionada con el nivel en el que estamos O el próximo nivel Y nuestro estilo de juego Y no sea solamente una cuestión cosmética de Uy, tenemos un montón de personajes para elegir Que son diferentes skins, digamos En el mismo sentido Mientras Ciclope puede tirar un rayo de larga distancia Wolverine solo puede cortar con las garras a corta distancia Lo cual hace formas de juego completamente diferentes entre un personaje y el otro La variedad de niveles es bastante amplia Con características individuales Desde la fábrica de sentinelas Desde la parte de afuera de Siberia Como que hay muchas cosas muy distintas Después visitamos por ejemplo Avalon La fortaleza de Apocalipsis La tierra salvaje Y una más que no la voy a decir Porque medio que es spoiler Respecto al juego Como siempre intenté buscar un par de reviews El potencial de la licencia de X-Men es grandioso Pero que hasta el momento No había ningún juego que la explotara de la manera en la que se merece Eso hasta la llegada de X-Men 2 de Clone Wars Este juego Resaltan que la variedad de personajes Es como mínimo la justa Y que las diferencias entre los personajes Impactan en el juego Lo que demuestra que fue desarrollado pensando Con los X-Men en mente Y no en tratar de hacer un Sonic O cualquier otro juego de scroll literal El juego arranca con todo Y se va poniendo más furioso A medida que progresan en los niveles Mientras nos tiran nuevos enemigos Y peligros constantemente En resumen Este juego es uno de los mejores juegos de acción y plataformas Que SEGA ha lanzado en años Con respecto al puntaje total La revista le dio un 90 sobre 100 Y yo personalmente coincido plenamente Es un gran juego Para mi también es una especie de un 9 Arranca difícil Pero no es para nada imposible El primer nivel Nos introduce a los poderes Nos introduce a como manejarnos en el escenario Y después vamos aprendiendo Y mejorando Y aprendiendo como usar los diferentes personajes Como hacer diferentes estrategias Para avanzar en los niveles Yo coincido Está muy cerca de ser un 9 de 10 Después en la revista Mean Machines De mayo de 1995 De la que tampoco consigo un scan digital Dicen que X-Men 2 Captura el espíritu Y aspecto de los cómics de Marvel Mejor que cualquier otra encarnación De licencias previas Pero destacan como un punto negativo Que mecánicamente El juego es demasiado lineal Por momentos Y en ese sentido Le dieron un puntaje total De 87 Un poquito más abajo de un 9 La verdad que no está tan mal Me parece que es una crítica válida Ustedes están viendo en el video Hay muchos momentos que son Ir para adelante Ir para adelante Ir para adelante O plataformas que se repiten todo el tiempo Lo que hay que hacer una y otra vez Personalmente disfruto mucho del desafío Pero es cierto que hay momentos repetitivos La verdad que esta review Podemos decir que la crítica Que tiene es válida Así que bueno 87 sobre 100 para Mean Machines Y ahora vamos con una review en francés De Megaforce De mayo de 1995 En donde Francis Nos dice que Si te gustan los X-Men No podés dudar en comprar este juego Destacando que se puede jugar de dos personas Y lamentando que no se puede elegir Diferentes niveles de dificultad Resalta también que X-Men 2 Clone Wars Es superior en todos los sentidos Al juego anterior Esta revista Que si conseguí el scan Y la pude leer en más detenimiento Detallan en diferentes características Y categorías la review Y le dieron por ejemplo Un 16 de 20 En lo que es sonido y música Diciendo que hay una buena variedad de temas Y que los efectos ayudan a la inmersión en el juego Con respecto a los gráficos Un 17 de 20 En donde destacan lo fiel De la paleta de colores Con respecto a los cómics Así como también los diseños y entornos Aunque sobre la animación Bajan el puntaje a un 15 de 20 Justificando que es tan bien Pero que saben que la Sega Mega Drive Podría dar más Sobre la jugabilidad Resaltan que es fácil de entender Y no hay grandes errores Que penalicen al jugador Además de que es excitante Ir cambiando de personajes Para aprovechar sus habilidades únicas Y finalmente Un puntaje un poquito más subjetivo Llamado Interés En el que le dieron un 17 de 20 Cerrando con el comentario De que la verdad Que la temática de superhéroes Está muy bien llevada Y que es un juego Que te lleva a querer Volver a jugarlo Inclusive después de haberlo ganado Y me imagino que eso es Por el tema de que podés Probar jugar los niveles Con otros personajes Saber si hubiera sido Más sencillo Más difícil La verdad que hay un poco De rejugabilidad en este juego Todo esto para darnos Un total de 86 sobre 100 Bastante bien también Me llamó la atención Que todas las categorías Prácticamente tienen Descripciones positivas Pero le dieron un poquito Menos puntos Que en las revistas anteriores Pero seguimos ahí Muy cerca De el 9 de 10 Y para el final Entonces Como casi todas las reviews Eran positivas Decidí cerrar con una mala review Para que podamos ver A ver Una revista Que le dio una mala review Que es lo que decían Sobre el juego Cuáles eran las críticas Más fuertes En este caso Con la Electronic Gaming Monthly De marzo de 1995 En donde arrancan Con lo positivo Diciendo que Es como el primer juego Pero con más personajes De los cuales elegir Diversos ataques Para cada uno Pero después aclara Que el juego Sufre de tener efectos De sonidos genéricos Que el primer nivel Introductorio es tonto Y que a pesar De todos los ataques Y poderes El juego nunca parece Cobrar vida A pesar de que Tenga niveles desafiantes Y enemigos finales enormes Como puntaje Le dieron un 34 sobre 50 Que en la escala De los anteriores De 100 puntos Equivaldría a algo así Como 68 sobre 100 O sea Ni siquiera Alcanza un 7 La verdad Que Me gustaría hacer Un par de comentarios Con respecto a esta Me parece interesante Esta review Desde el punto de vista Histórico De que se pensaba En el momento Pero siento que Esta review Es una de las más Contradictorias de todas Le baja puntos Porque dice que El nivel introductorio Es tonto Pero no sé Si tiene mucho sentido Eso El objetivo De los niveles Introductorios Es ser medianamente Tonto Para que cualquier persona Se pueda familiarizar Con los controles Y aprender Cómo manejar los personajes Eso es así Desde Super Mario Bros De 1985 Con respecto al tema De los efectos De sonidos genéricos Lo entiendo Y la verdad Que el juego No suena Como si fuera Una banda sonora De Evangelis Así que Está bien Es una crítica válida Pero después Le restan Todos esos puntos A pesar de que Dice que tiene Buenos niveles Y enemigos finales Enormes Como que la review Está constantemente Hablando de cosas buenas Pero las pocas Cosas negativas Le restan Un montón de puntos Interesante Como menos Para que podamos Ver las diferentes Formas En las que hacían reseñas Las revistas De los noventas Y para cerrar Me gustaría Como siempre Me gusta destacar Algunos nombres De gente que trabajó En los juegos En este Ya a partir de los noventas Empiezan a ser Decenas y decenas De personas Que trabajaron en juegos Y obviamente No puedo nombrar 150 personas Así que vamos a nombrar Algunos de los créditos De los equipos Más importantes Que tienen que ver Con el desarrollo De un juego No todos Obviamente Porque están Desde los testers Hasta la gente Que revisa Los diálogos Hasta la gente Que revisa Traducciones Hasta la gente De marketing Hay muchísimos Muchísimas categorías De gente Para nombrar Solamente voy a nombrar Un par Pero en pantalla Pueden ver el resto O buscar el manual Del juego Y leerlo completo O buscarlo en Mobile Games Y ese tipo de sitios Con respecto Al arte y animaciones Steven Arroz Spencer Boomhauer Y Dog Nishimura Algo interesante Es que de Steven Arroz Encontré que también Trabajó en el juego Anterior de 1993 Y que hoy en día Trabaja como modelador De objetos en Maxis De Electronic Arts Con créditos Por ejemplo En The Sims The Sims El Sims 4 Y como dato de color Me parece curioso Que trabajó en el juego X-Men The Official Game Del 2006 Que estaba basado En las historias De las películas La verdad que Steven Arroz Tiene créditos En muchos juegos De X-Men A través de su historia En el departamento De arte y animaciones En lo que respecta A programación Tenemos a Dan Rosenfield Alex Tyrer Meiling Wong David Eder Jay Carlson Y Joshua Singer De Meiling Wong Encontré que trabajó En el muy buen Lara Croft Tomb Raider Legend Que no tiene nada Que ver con este video Pero como saben Soy fanático de Tomb Raider Así que Voy a destacar a Meiling Wong Que trabajó En el Tomb Raider Legend Y con respecto Al sonido Y la música Trabajaron Neuromatic Productions Mark Stephen Miller Kurt Harland Y Jim Hedges En donde Kurt Harland Larson Trabajó luego En títulos tremendos Como Legacy of Kane De Soul Raider Esto fue todo Por hoy Con X-Men 2 De Clone Wars Para sea Genesis Uno de mis juegos Favoritos De la época De 16 bits Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si les gustó Si lo tuvieron Que les pareció A mi me encanta Sobre todo Para jugar con amigos Amigas Para jugar de a dos Siguiendo la historia Juntos Me parece que es un gran juego Así que bueno Nos vemos la próxima Que vamos a estar probando Muchos más juegos De computadoras retro De consolas Hay mil cosas todavía Para restaurar Y probar en este canal Así que bueno Nos vemos en el próximo video Chau chau